En este caso nos vamos a Rusia porque Vladimir Putin, el presidente ruso, abrió un nuevo foco de conflicto luego de poner en duda la soberanía de Moldavia. Esto lo hizo después de revocar el día de ayer martes un decreto que data del año 2012 que en parte sustentaba justamente la soberanía moldava para resolver el futuro de la región de Transnitria, una región separatista respaldada por Moscú que limita con Ucrania y donde Rusia mantiene tropas. Esta orden que vos haces referencia, Diego, que revoca el documento de hace 11 años cuando Moscú tenía relaciones más estrechas con Estados Unidos y la Unión Europea y se publicó en las últimas horas. La medida se tomó para garantizar los intereses nacionales de Rusia en relación con los profundos cambios que se están produciendo en las relaciones internacionales. Esto es lo que expresaron desde el Kremlin. Pero un dato no menor es que Moldavia relativiza la decisión justamente de Putin. Por lo menos, Alexandru Flenchea, el presidente moldavo de la Comisión Conjunta de Control en la Zona de Seguridad alrededor de esta región a la que hacíamos mención de Transnitria, dijo que la cancelación no significaba que Putin estaba abandonando la noción de soberanía moldava. El decreto es un documento de política que implementa el concepto de la política exterior de Rusia. Esto fue lo que dijo en la televisión pública de su país. Moldavia y Rusia tienen un acuerdo político básico que establece el respeto mutuo por la integridad territorial de nuestros países.